Es una chacarea, se repuesta Buscando dentro de mí Preguntándome quién soy Supe que nada sabía Mucho menos del amor He preguntado por ti Queriendo saber quién sos Por ver si tu amor coincide Con el de mi corazón Preguntándose llegar Siempre hasta cualquier lugar Quiero llegarme en tus ojos Que encandilan al mirar Pregunto por preguntar Preguntas que están de más Por ti siempre me pregunto Sin saber qué contestar Responde a esta tentación Que indague y quiere saber Intuye que me haces falta No le preguntes por qué Lo aplicas para tu bien Que aún no sepas perder Y todo puede saberlo Y todo puede saberlo Siempre se debe aprender Respuestas pueden haber Certezas nunca las hay Con tantos interrogantes La vida es una y se va Pregunto por preguntar Preguntas que están de más Porque siempre me pregunto Porque siempre me pregunto Sin saber qué contestar Qué lindo Qué lindo Y te decía, ¿no? Por las redes sociales